Para Ovación del Sur estamos con el señor Emilio Pacheco Vilches, entrenador de Sara y Daniel Vizcarra, que han traído buenos resultados y nos van a indicar y van a estar pronto con nosotros. ¿Qué nos puede decir con referencia a los entrenamientos de los dos? Bueno, ahorita estamos trabajando para comunicarse a los Juegos Olímpicos. El próximo año en los Juegos Panamericanos de Toronto van a buscar su posibilidad de ingresar a los Juegos Olímpicos. Acaban de tener una muy buena actuación en los Juegos Iberoamericanos realizados en Argentina, donde ha conseguido Sara la medalla de oro en 3x20, carabina, posiciones, damas. Y Daniel salió del segundo lugar en la categoría de varones en carabina de aire, siendo superado por los representantes de España solamente. Ha tenido a rivales de muy alta jerarquía, como los argentinos, brasileños y los tiradores de Centroamérica. Ha sido una competencia muy bonita y donde Daniel y Sara están demostrando que tienen para dar grandes satisfacciones al tiro peruano. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento hacen diario? Bueno, ellos trabajan conmigo de martes a viernes y sábado y domingo ya son las competencias. En el caso de Sara, Sara recién tiene 3 años y medio y de Daniel ya tiene 6 años porque con Daniel trabajo de los 12 años. Con Sara he comenzado a trabajar a partir de los 16 años. Y ahí están los resultados, es el apoyo, ahora pertenecen a ADO, son tiradores que nos representan continuamente en todas las competencias internacionales. Y tienen los récords nacionales tanto de damas y mayores, en damas mayores y en varones mayores. También Daniel y Sara son los dos mejores exponentes del tiro peruano en la actualidad. ¿Las modalidades generalmente en las que participan? Ellos dominan las 3 modalidades. Yo a todos mis tiradores seleccionados los hago participar en las 3 modalidades. Sara dispara, tendido, posiciones y aire. En las mismas modalidades también participa Daniel. Y con el tiempo se han ido consolidando y ahí tenemos los resultados. Orgulloso entonces como entrenador, por supuesto, y también parte del triunfo, usted lo tiene que gozar. Bueno, esto es gracias al apoyo del club, a la vocalía de tiro, al club que ha hecho una inversión muy fuerte en conseguir las mejores armas. Ellos disparan con las mejores armas de última generación. Eso fue una preocupación del club y yo estoy acá muy contento trabajando ya hace 7 años. Y espero que dame unos cuantos años más para... Porque mi meta es que ellos practiquen a una olimpiada. ¿La próxima participación internacional que van a tener los dos? Bueno, ahorita vienen los Juegos Sudamericanos que se va a realizar en Santiago, se llama el de Zacanpero. Después van a ir a la Copa del Mundo en Granada. Y por último, su última competencia que tienen es el campeonato americano de tiro que se va a realizar en Guadalajara, México. Entonces ellos sí están, como pertenecen a A2, siempre están siguiendo ese tipo de competencias con miras a las Olimpíadas y a los Panamericanos del 2019. Un poquito difícil de repente con referencia a los permisos porque ellos también están estudiando. Claro, eso quizás es una de las cosas que en este momento frena un poco la preparación. Porque aparte de ellas tengo dos tiradores más que son de alto nivel, como es Andrinda, Cochea y Alexia Arenas, tiradores seleccionados también del Perú. Son los cuatro, forman un grupo muy bonito. Y quizás el principal problema sea de los estudios, pero primero están los estudios, indudablemente, y hacemos lo que podemos. Pero también se tienen que dar las facilidades, hay que hacer un llamado, digamos, a las autoridades. Claro, eso ya en virtud a los logros que se están obteniendo, esperamos que sean un poco más flexibles en ese aspecto. Y por supuesto, también importante la participación de sus familiares. Ah, no, el tiro, efectivamente, el apoyo de la familia es fundamental, porque es un deporte muy caro. Ahorita ellos se están recibiendo un apoyo del gobierno, pero al comienzo han tenido que asumir unos gastos muy fuertes. Y ahorita se están, pues, ya gozando de los privilegios que tiene ese tiradorado. ¿Cuánto más o menos es el costo de las escopetas o las armas que ellos utilizan? Bueno, las armas cuentan 6 mil dólares cada una. Ellas disparan con dos armas, estamos hablando de 24 mil dólares que ha gastado el club para poderle proporcionar las armas. Y más o menos, en munición, es un gasto más o menos de 1.500 a 1.600 soles mensuales cada una. ¿Mensuales estamos hablando? Sí. Es un deporte caro, pero en parte cubren con los que les pagan, ¿no? Eso es importante, digamos, este año. Todo eso que nos ha mencionado va a realizarse durante el año 2014. Sí, ellos ahorita tienen las miras que están puestas en ellos a esa asociación de deportistas olímpicos, que está dando apoyo a aquellos deportistas muy jóvenes con miras a que puedan lograr éxitos en el futuro. Ellos son potencialmente grandes tiradores para una olimpiada y a su vez para los panamericanos que se van a regresar en el 2019 acá en el Perú. Espero permanecer acá en este club todavía para seguir preparándolos, porque son muy buenos tiradores. Con los logros que he hecho, yo pienso que es muy difícil que los suelten y masillen. Ojalá, ojalá. ¿De dónde proviene usted? Yo soy tirador, yo he sido deportista, yo soy del Callao, tuve 25 años, representé al Perú. Hace más o menos otro 25 años que me dedico a enseñar, soy juez internacional de tiro. Todo esto lo vengo plasmando acá en Arequipa cuando vine a trabajar 17 años. Y gracias a Dios los resultados se han dado. Estoy muy contento con el apoyo que me da el club también. ¿Algún otro mensaje final para toda la afición que sigue el tiro? No, claro. En el deporte de tiro ahorita estamos haciendo una campaña que se llama Se buscan tiradores. Invito a todos los deportistas que quieran practicar este deporte. Estamos a la orden y los puedo atender. Yo trabajo de martes a domingo, descanso los días lunes y estamos de 10 a 1 y de 2 de la tarde a 8 de la noche para poderlos atender.